Yo los quiero saludar de una manera especial Mira que a todos los quiero invitar a que sigan adelante Y progresando, que Dios les estará ayudando Un saludo a Arte 21 TV Yo los saludo y tú sabes cómo No importa lo que digan, es la verdad Yo a todos, mira, los quiero saludar Nunca detengas, sigue adelante Que Dios te ayuda, mira en todas partes Lo que te propongas en el corazón De Dios, mira, mira, tendrás la bendición ¿Por qué eres tan creyente en Dios? Bueno, la verdad es lo único que tengo Hasta ahora no me ha faltado la felicidad Y gracias a Dios porque Él es la única forma Y la única alternativa y la única solución Para obtener salvación y vida eterna Yo fui rapero Y la verdad Es un mundo que aparentemente te ofrece cosas nítidas Nítidas Pero, Juan, todo tiene, Dios tiene un fin Y la verdad es que yo quiero que mi fin sea diferente Por eso soy creyente en el Señor Y le creí Y le he aceptado tal Y bueno, creo que sigo adelante y estoy bien Entonces, ¿cómo sería al estilo rap el Padre Nuestro? Pero no lo haría como tal Pero sí te improvisaría ¿Cómo sería al estilo? ¿Cómo es tu nombre artístico? No, siempre me llamaron Joey o el ceguito del swing Joey o el ceguito del swing Qué chévere Qué buen nombre Y lo tiene todavía Sí, sí, sí Porque el swing lo tiene ahí Entonces vamos a despeirnos aquí de Argentina TV Para que todo el mundo lo vea en el planeta entero Con amor me despido Para toda mi gente De mi Cristo Yo soy creyente Sigo adelanto Aunque sea invidente Por nada yo voy a detenerme Mira, yo canto bastante para mi Cristo Él es mi fortaleza Y mi ayudador Querido amigo Yo te quiero invitar A que aceptes a Cristo Es la verdad Muchos te juzgarán Y te criticarán Pero mi Cristo Siempre te ayudará Aunque cometemos errores Es la verdad Pero te aseguro Que Él nos perfeccionará Esa es mi esperanza Ese es mi estilo Mira, se despide Tu amigo el ceguito Lo llaman El Joey number one Enviado de Cristo Es la verdad ¡Pum! 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 ¡Pum!